Y dejamos América Latina y nos vamos hasta Medio Oriente. El gobierno de Irak anunció numerosos cambios en su política de seguridad. Las nuevas estrategias buscan reducir los constantes atentados que desde hace varios meses se han incrementado en varias zonas del país, particularmente en el norte, en el Kurdistán iraquí. De acuerdo con cifras de la ONU, más de 3.000 personas han fallecido en lo que va corrido del año en Irak y otras 6.000 han resultado heridas en atentados perpetrados por grupos radicales en diversas zonas del país. Es por ello que el gobierno iraquí ha anunciado una intensiva modificación de las políticas de seguridad. Fuentes del Ministerio del Interior han indicado que el nuevo plan del gobierno consiste en reforzar las unidades de inteligencia de la policía y aumentar el reclutamiento de informantes civiles que alerten sobre conductas sospechosas. De acuerdo con el Ejecutivo, la campaña de bombardeos de la coalición internacional contra el Estado Islámico ha puesto en evidencia graves fallas en los sistemas de seguridad e inteligencia iraquíes que han sido incapaces de detectar bombas y desmantelar redes yihadistas dentro de la ciudad. Hoy mismo se registró la explosión de un carro bomba en un concurrido mercado de la capital, que dejó 15 muertos, cuatro de ellos yihadistas y 35 heridos. Los altos mandos han señalado que el principal fin de los cambios es evitar que el Estado Islámico siga aproximándose a Bagdad y logre tomar el control de más poblaciones dentro del país. Se estima que actualmente hay un 30% de territorio iraquí en manos de los radicales.